Y en exclusiva Enrique Guzmán pone en su lugar a Frida Sofía. Porque fíjate, o sea, una cosa es que sea su nieta, pero Alejandra es su hija. Y aunque le había demostrado todo el apoyo, lamenta que su nieta continúe con los dimes y diretes, pero sin problema vive aún a costa de su mamá, revela Enrique Guzmán. En entrevista exclusiva para Sal el Sol, Enrique Guzmán reaccionó después de que su nieta Frida Sofía insultara una vez más a Alejandra Guzmán en una red social. Pues reconoce que su hija no le está pasando nada bien ante los arranques de la joven. Es difícil ser hija de Alejandra. Igual que ella ser hija de Silvia. Y yo ser hijo de mi papá. Y todos somos enemigos de lo que ellos decidan. Si ella piensa que su mamá era una prostituta, yo no creo. Porque no creo que la carrera artística de Alejandra tenga algo que ver con la prostitución. No lo ha tenido nunca. Pero sí ha sido muy activa y entonces las envidias y los celos son personales. Tras esta fuerte grosería, el rockero alzó la voz a favor de Alejandra. Alejandra está pasando por uno difícil, que es el paso por el que está Frida haciendo sus tonterías. Que son tonterías de gente joven. Y pues la gente joven es una enfermedad. Dice que la juventud es una enfermedad que se quita con el tiempo. Está desbocada y ella sabe lo que hace. Tiene 28 años. Ya le crece el pelo en distintas zonas de su cuerpo. Ya sabrá lo que hace. Por el momento, asegura que ha puesto distancia con ella. Poner distancia, por ejemplo, lo que no quiero es irme por un camino o por el otro, sino verlos desde luego desde algún lado y tratar de opinar. Opinar lo que pueda yo. Que lo que yo opine es una cosa y lo que deciden es otra. Y ojalá le ponga freno a muchas cosas, a las que hoy no... Yo no mastico ni su mamá tampoco. El famoso cantante manifestó estar inconforme con su nieta, quien lanza insultos contra Alejandra cuando sigue viviendo a costa de ella. ¿En la polla económica todavía o ya no? Sí, en todo. En todo. Y a Alejandra también. Ella vive en un departamento que le compró su mamá. La verdad es que vive de lo que gana. Eso todavía no gana suficiente ni siquiera para vivir. Así que sí, habla mal de su mamá, pero vive en su casa. Me lo merezco. Ah, bueno, ¿eso crees tú? Ok. Ahí tiene un cuartito Carmen Salinas. Vente para acá, no hay p***. Soy Omar Largueta. Siguen, sale el sol. Mira, pero en base a sus declaraciones y... Tienes razón, Guzmán, tienes razón. Pero no había dicho y no se enojó hasta contigo. Claro. Porque entrevistaste a Alejandra y dijo que para qué tú avivabas el fuego, que ya basta de estar hablando de su familia. Él había dicho que ya no iba a hablar nada, que ya no iba a decir nada. Y otra vez nos da material, don Enrique. Entonces... Guzmán, no le hagas caso, esto que dijo Anita, no lo dijo tú muy bien. No, o sea, está padre porque está hablando con mucha madurez, desde una perspectiva del padre, del abuelo, o sea, todo lo contestó muy tranquilo, pero a lo que me refiero, él había pedido que ya no más leña al fuego y él le acabó de echar toda la leña. Pues mira, pero es que tiene razón. Ahora, el departamento ya no es de Alejandra. Alejandra tiene otro departamento en Miami. Él se lo puso a nombre. Este se lo dio en vida. Sí, se lo puso hoy. O sea, le dio las escritoras a nombre de Frida Sofía. Entonces ya que no se lo estén cantando tampoco, porque ya también cuando te regalan algo y te lo están dice y dice y dice, ay, pues entonces para que lo regalan. Y luego todavía le dicen... Como hay personas que ayudan a alguien, híjole, cómo lo cantan. Exacto. 50 años, yo te di mi anillo de bodas hace 60 días que te casaste. No, pues ya, y ahora dice que se regrese a vivir a un cuartito que seguro le dará a Carmen Salinas. Entonces echa el respis al final, luego le contestan y se nos altera. Entonces hay que asumir lo que uno dice. O sea, cuando dije hay gente que canta los favores toda la vida, tú mencionaste a Carmen Salinas. ¿Por qué? No, no, porque... Ah, fue casual. Fue casual. O sea, de todos los artistas del mundo le dijiste a Carmen Salinas. No, yo digo porque él cerró así la entrevista, hablando de Carmen Salinas, que le había ofrecido apoyo a Frida Sofía. Saludos a Guzmán, que lo queremos. Y nos cae bien, es un... Claro. El cuate... Es muy divertido. ...en su participación en esta obra de teatro. Sí, Jesucristo. Jesucristo superestrella, fenomenal. Claro, es un gran artista. O sea, sale Guzmán y se cae el teatro en aplausos con él. Sí, y bueno, claro, como padre defiendes a tu hija. Eso, que ni qué. Con los tuyos, con la razón o sin ella. Sí, y aquí, pues bueno. Oigan, más adelante en vivo y a todo color, Yuri y Pandora. ¡Bravo! ¿Quién sale el sol? Porque ya ven que están en Juntitas Tour. Qué chulada. Ahorita venimos. Cuatro mujeres que cantan espectacular. Continuamos. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!